Cruz Azul Cruz Azul lleva una gran marcha, de esas que ilusionan a su gente. Son 6 triunfos, en fila los que suman los dirigidos por Juan Reynoso, número que se puede acrecentar a 7 si es que logran derrotar al Mazatlán en cancha del Estadio Azteca. Es lógico, con tantas victorias se puede asegurar que la liguilla está a la mano, pero ¿qué ha pasado cuando los azules tienen este tipo de rachas? Con la máquina todo puede suceder y esta gran racha de poco puede servir. Ya que en la liguilla caen por eliminación, esa que ha hecho que el equipo pierda de manera inverosímil en distintos torneos jugados. Más siendo optimistas, se puede pensar en buenos augurios, una parte de la historia cementera así lo marca. En el torneo México 70 se acumularon 6 victorias y al final se obtuvo el campeonato. En la temporada 1971-72 vino la racha histórica de 10 triunfos, que terminaron en otro título venciendo en la final a la América, lo que dio inicio al llamado clásico joven. Pero después de eso, llegó la época oscura. En la temporada 1988-89 vinieron 6 triunfos consecutivos, pero no hubo campeonatos, sino subcampeonatos. En la 94-95 se ganaron 8 seguidos y otra vez se quedaron en las puertas del título. En el clausura 2013, 6 ganados en fila y otra vez perdieron la final, esta vez en aquella absurda serie contra las águilas de la América. En el clausura 2014, 8 victorias seguidas, pero en esa ocasión ni siquiera llegaron a la final, se quedaron en cuartos. En el clausura 2020, 6 encuentros ganados, pero con una muestra más de su mala suerte, el torneo ni siquiera terminó debido a la pandemia. Para el clausura 2021, otra vez se presenta una buena racha, han llegado a 6, ¿dónde terminarán? Porque la realidad es que en Cruz Azul las rachas no valdrán si no existe un título. Love-l'óper. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!